Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Le habla el profesor Carlos de los Santos. En el día de ayer se reunió la primera reunión entre el Comité Ejecutivo Nacional del ADP y el Ministerio de Educación para definir el monto del aumento salarial a los docentes. Ayer la ADP dejó claro que lo que anda exigiendo es un 20 por ciento de aumento salarial a los docentes y que el Ministerio de Educación lo que está proponiendo a los docentes es un pírrico y miserable 7 por ciento de 4 a 7 por ciento de aumento de aumento salarial. Señores, esto lo que da es pena y vergüenza lo que está proponiendo el Ministerio de Educación. Yo diría aún más, yo diría que esto es una falta de respeto, señores, una falta de respeto al gremio de los maestros proponerle un 4 a un 7 por ciento. Le digo por qué, porque eso se lo va a tragar los altos precios de la canasta básica familiar. Y aparte de eso, cualquier aumento que se haga, que no sea un 20 por ciento de aumento salarial, eso es una chilapa para que se lo traguen todos los impuestos que le descuentan a los docentes. Porque aquí de que le aumentan al docente, aumentan inmediatamente lo que uno tiene que aportar en el seguro. En el seguro, en el plan básico de salud, ¿verdad? Oye, eso sube muchísimo. Sube también todo lo que tiene que ver con lo que le descuentan a los docentes. También, también ahí mismo tiene un impacto. Entonces, no puede ser que el Ministerio de Educación, conociendo la situación que se está viviendo hoy en día, con los altos precios en la comida y hasta en el pasaje, hasta en la gasolina, el combustible, vengan a decir de que ellos lo que van a aumentar es de un 4 o un 7 por ciento en la primera reunión que se obtienen. Lo que llama la atención es que se le quiere crear ruido al presidente Luis Abinader. Claro que le quieren crear ruido al presidente Luis Abinader, porque él quiere reelegirse. Y si él piensa reelegirse haciendo esto de la de comenzar a plantear un aumento pírrico y miserable de un 4 o un 7 por ciento, yo veo fea esa reelección presidencial. Porque los docentes tienen familia y hay familias que son unidas y si dicen que van a votar a favor de un candidato, lo votan. Y si dicen que van a votar en contra de un candidato, también votan en contra. Entonces, se le está creando un ruido innecesario al presidente Luis Abinader, porque esto del aumento salarial a los docentes se debió de definir ayer mismo. Fue ayer que debieron de decir, bueno, planteamos un 12 por ciento, un 13, un 15. Y le apuesto a que el ADP hubiese dicho ahí mismo, cerrado. De acuerdo, pero no vengan ustedes entonces con un aumento de un 4 o un 7. Y eso está bueno que no pase. Está bueno que no pase porque en la gestión anterior de la compañera Xiomara Guante fue que se firmó ese acuerdo fiado. Porque se firma un acuerdo sin determinar cuál es el monto, señores. La compañera Xiomara Guante, en su gestión como presidenta del ADP, firmó un bendito acuerdo con Roberto Fulcar, donde decía que en el 2022 y en el 2024 se realizaría aumentos salariales. Ahora ella no estableció o no exigió que se pusiera un monto y por eso el bendito problema que se tiene ahora. Que ahora están proponiendo los que a ellos le da la gana. En el 2022 era un 5 por ciento que comenzaron ellos. Ahora están están añadiendo algo más, señores. ¿Qué es lo que están añadiendo ellos? Ellos lo que están poniendo ahora es añadiendo un 7. Lo están llevando hasta un 7. Entonces, señores, así no. Así no. Creo que la propuesta del Ministerio de Educación de la República Dominicana a los docentes es inaceptable. Es inaceptable. ¿Por qué esperar el mes de abril? Si empiezan esas negociaciones ahora en abril, significa que no va a ser en abril ya el aumento. Posiblemente si esto continúe en mayo y cuando viene a ver en julio, y cuando viene a ver en julio o en agosto, en septiembre, aquí nadie sabe. ¿Por qué estas negociaciones que se están llevando a cabo lo están haciendo con el interés de dilatar el proceso? De dilatarlo, de darle tiempo al presidente de la República en medio de una campaña política ponerse a negociar con los docentes un aumento salarial, sabiendo cómo son los docentes que saben que no le van a coger esa. Porque ellos en realidad están claros de eso. Entonces, no es posible, señores, que esto en realidad esté pasando. Y eso, señores, da vergüenza la propuesta que hace la Asociación Dominicana de Profesores. Da vergüenza. Vamos a escuchar la declaración de uno de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del ADP que estuvo presente en esta declaración de prensa del Ministerio de Educación, después de concluir las negociaciones. Escuchen bien lo que dice Franco de los Santos sobre esta situación. Vamos a escuchar. Hemos conocido una información financiera del Ministerio de Educación y en función de eso nosotros hemos presentado nuestra aspiración, nuestra propuesta y hemos acordado que nos llevamos las informaciones de ellos, ellos van a la de nosotros y nosotros la de ellos y el miércoles 10 volvemos a encontrarnos con el propósito de que ya podamos concluir una propuesta definitiva que beneficie al Magisterio Dominicano y que sigan mejorando los procesos educativos de la República Dominicana. ¿Cuál es el siguiente paso entonces del ADP luego de esta información? ¿Se van a ustedes a reunir con el presidente, el Dardo, la comisión? Ahora el Comité Ejecutivo conocerá la información que nos está suministrando el Ministerio de Educación, la analizamos y en función de eso ya venimos el próximo miércoles a continuar el proceso. ¿Por qué pidieron ustedes el 20%? ¿Cuál es la motivación? Bueno, en primer lugar, mira que la propuesta mayor que ha presentado el Ministerio de Educación apenas es la inflación acumulada. Ellos dicen que puede ser mayor, pero nosotros no la hemos analizado, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos una mejoría real. Si el Magisterio ha acumulado un 7% de inflación, eso implica que hoy no tiene los suficientes medios económicos para vivir adecuadamente. Entonces, la misma propuesta de ello sustenta la propuesta del 20% que hace el Comité Ejecutivo de las Reyes Dominicanas de Provisores. Además del aumento salarial, ¿qué más? ¿Cuál es otra reivindicación? Hay muchísimas, pero por ahora, ahora lo que toca es, porque esto es procesual, y entonces para esta fecha, el acuerdo contempla exclusivamente incremento de salario. Hay, en caso entonces de llegar al acuerdo en la próxima reunión o cuando sea necesario, ¿a partir de cuándo entonces entraría en vigencia ya el proceso del aumento salarial? Primero tenemos que llegar como se desea al acuerdo y entonces, en correspondencia con eso, nosotros estaríamos dispuestos a aplicarlo en función de lo que establece el acuerdo en sí mismo. ¿Su nombre? Franco de los Santos. Franco. Gracias. En vivo, en vivo. He escuchado las declaraciones de Franco de los Santos, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Lo primero que han dicho es que esa propuesta va a ser analizada. Oigan esto. Esa propuesta, el 7%, ahora el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP va a analizar esa propuesta. Pero yo digo, ¿qué es lo que van a analizar? Debieron de decirle ahí mismo que eso es inaceptable. Los miembros que estaban ahí del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP debieron de decir todo. Eso es inaceptable. No aceptamos eso. ¿Hm? Señores, por Dios. Y además, los miembros del Comité Ejecutivo que estuvieron presentes saben que eso es para dilatar. Eso es el Ministerio de Educación. Y al final de cuentas, ahorita lo que ponen es un 10%. Ustedes lo saben. Ustedes saben que ahorita lo único que van a poner es un 10% de aumento salarial. Esa es la intención del Ministerio de Educación. Y yo digo, si es un 10%, pongan ese 10% que se dejen de estar dando tanta vuelta. ¿Para qué tanta vuelta? Para aumentarle una chilata a los docentes. Los docentes están claros ya que este Ministerio de Educación es tacaño. Señores, este Ministerio de Educación es tacaño. Al Ministerio de Educación lo tiran con el codo. Señores, y no saca uno, ni sangre saca. ¿Por qué son tacaños? Y mala inversión que hay en educación, que no se sabe. Todos los años sobra dinero. Entonces, si todos los años está sobrando dinero del presupuesto de educación, ¿por qué no se aplica un aumento salarial a los docentes de manera considerable? ¿Por qué? ¿Y por qué la sinvergüenzada que se tiene ahora? Entonces, el argumento que toma la ADP para decir que es un 20% es la inflación acumulada y eso es cierto. Señores, uno antes iba con 15 mil pesos al supermercado y uno traía una compra que le duraba varios días o varias semanas. Estamos hablando de una familia, una mujer, esposo, esposa, mejor dicho, tres hijos, y uno dudaba varios días. Ahora, si uno no tiene 25 mil pesos para hacer una compra o 30 mil, uno, señores, no dura el mes completo. No dura porque está caro, todo está caro, señores, todo está caro. Que no me digan a mí todo lo que está, todo está caro hoy en día. Ya hoy, si tú cambiaste 2 mil pesos, si lo cambiaste ahora, ahorita no tiene nada ya porque se va y más lo que son o lo que somos cabeza de familia que sabemos muy bien lo que es comprar. Entonces, estos señores llama completamente la atención. Lo que tenemos que hacer que es esperar el próximo miércoles 10, decirle de manera clara al Ministerio de Educación que es inaceptable y vamos a ver el próximo miércoles cómo continúa estas negociaciones entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. ahora todo el mundo está claro cuál será el monte ni será un 4 ni un 7 pero será aproximadamente alrededor uno supone de un 10% porque este Ministerio de Educación, señores, es tacaño, lo ha demostrado. Así que mi gente muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD Muchas gracias. Suscríbanse.